Hola que tal amigos de Youtube, les traigo este juego para el PS Vita Call of Duty Black Ops de clasificado Multiplayer por internet Les traigo este video para ver que tal se ponen las partidas por internet Vamos a darle a multijugador Buscar partida, pública, dolo por equipos Vamos a ver que tal Disculpen si estamos en el video, es mi primer video Ahí entramos Vamos a ver Recuerden que este juego de Call of Duty no necesita código para poder jugar multiplayer en internet Ya que los primeros juegos que salieron para el Vita Este, venía un código Aquí en la cajita, este ya no trae nada Pueden jugarlo, pueden cambiarlo con sus amigos Hacer un troque sigue por ahí Y pueden este, jugar por internet Sin necesidad de comprar un código por el PCN, por el PCN Network, el Store Este ya no, este yo lo adquirí el día de ayer Este, de cambio Y este no me, no me pidió ningún, ningún código Eso es lo chido Aquí escogemos nuestras armas Vamos a ver que tal se pone esto Luego hay unos que están bien enfermitos la neta La verdad yo todavía no me acomodo a jugar con los Joysticks Pero, digo, se puede no acostumbrar Está muy bien el jueguito La verdad Lo que es la canción Juntos llegamos, juntos nos vamos Está muy bien el juego, está entretenido en modo multiplayer Online Recuerden que este juego también se puede jugar con el ADC me parece Es por ejemplo, si tienen otro amigo que tiene otro PS Vita Pueden jugar con él No es necesario que estén conectados en internet Es la modalidad que tiene también el PSP viejito No soy experto en jugar Les digo que apenas lo conseguí ayer Pero bueno Les traigo este pequeño video Para que vean como Como se ponen las partidas en internet Se ponen buenas Ahora están entretenidas Hijo de la... Lo que es que están bien enfermitos Yo no sé como le hacen para Tener control Sobre el juego Pero bueno La experiencia La práctica Las gráficas Están buenas las gráficas Hijos Se lo chingado Ahí está la granada Espero que se pueda ver bien el video Para que aprecien Lo mejor de mucho Está Primero Segundo Bien Ahí vamos Ya subimos el nivel Está muy bien el jueguito Si entretiene El de Killzone El que acaba de salir Pues es parecido A este Supongo Están muy bien estos juegos La verdad Pues yo me he acostumbrado A jugar en el iPad Todo virtual Pero Bueno Mi Pez Vita Lo he tenido guardado Solamente Pues lo copo muy poco Nada más que ayer Se me presentó esta oportunidad De adquirir este juego Pues ya lo compramos Estamos probando Se ve muy bueno Tiene modo historia También Esta es la granadita Esta es la de Esa Hay varias modalidades Multiplayer online Captura Captura de bandera Juego por equipos Este Y otros Ahorita se los muestro Aquí cuando apretamos Select Vemos el pizarrón De cuantos están conectados Por ejemplo Ahorita somos 4 contra 3 Por eso no los encontramos Puntuación Las bajas Son las que Las muertes O los Los que has matado Muertes Cuantas veces están Matado Y las asistencias De sus compañeros Ahorita no se conectaron Los enfermitos Y Hay otra Cosita que Este Por ejemplo Este cuate que me mató Se aprietan La pantalla Es Matar con el cuchillo No más que No más que luego Pues dices Este Controlas con los joysticks O Aprietan la pantalla Bueno Hay que Sincronizarse ahí Hay veces que Hay otras partidas Donde se conectan Unos niveles Altos Ya pues Si están bien Enfermitos Pero Está chido El juego La verdad Si vale la pena Con el L Con este botón Hacen como Zoom Con este Disparan Con este Recargan Con Cuadro Con Triángulo Cambian de arma En este caso Tengo la Bazooka Hijos de Zoom Ya fue el P Bueno Con X Brincan Con el Círculo Se agachan O se acuestan Chinga Vale otra vez Y Con los Todavía no Con las palanquitas De acá Tienen otras funciones Pero Dependiendo de ya Cuantos hayas matado Te dan Nuevas Armas En este caso Ya había activado La La de ayuda Aérea A ver Creo que ya se conectaron Más No De hecho ya Se desconectó Uno de cada equipo No somos Tres contra Dos Y bueno Este es el pequeño Vídeo que les Quería traer Sobre El modo Multijugador Online En Call of Duty Black Ops Estas son las Varias armas Que tenemos Ok Bueno Espero que les haya gustado El video Y Den Like Si les gustó El video Y hasta luego Número B